Música 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 Nada más empezar la caminata Araña reciclada Increíble Pinta la mona Si yo la pinto me sale lisa Música Música El tiempo está muy 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 chundo Está lloviendo incluso Madre mía Música Pantalón corto Música Amigo esto es precioso Yo he visto fotos Bomba de monte Claro bomba de monte Yo he visto fotos en internet Precioso Pero ahora yo Me siento un poco película de miedo Si Estamos un poquito dark El que se queda el último Desaparece Parro y Man Continúa Esto es lo bonito de la nave Aquí está la parte soleada Y la parte que llueve Parte mordor Esto es naturaleza Nampito lo ponto Del ponte A ver Ese es el famoso de los sentidos ¿Es ese que es de miedo? No Si no es el más sencillito Así el más como bonito Y fácil de hacer Ah vale Está guapo Porque vine yo ¿no? Exacto El sendero de los sentidos Path of the senses Y el west The signer Está bien saberlo No hay voleibol Exacto Piso 21 Es algo mágico ¿Ves esto de aquí? El sentido de la vista O sea Estamos en la ruta De los sentidos Ahora básicamente ¿Y ahora hay que? Visualizar Visualizar Visualizan Los sentidos Que nos da Dios Y Jesucristo Nuestro Señor La verdad que está guay Mira las raíces esas Porque esto es como la vida Así empezamos nosotros Mira abajo Dale Medio subio Mira el río Medio money Mira el trapo El trapo El trapo Las copas de mineo Arriba Increíble Me quedo siliazo Tío ¿Pero qué es eso? Olfato Olfato ¿Huela? ¿Huela? Tu camino Espérate Medina A ver Es algo legendario Pero ustedes ni van a acabar De ver el chocolate Chivo Huele a 10.000 likes La hostia Increíble No te crees youtuber Amigo Yo te estoy conduciendo ¿Sabes? Para el camino De YouTube Hombre de monte Este video es La ruta de la ruta ¿No? Que es la ruta de los sentidos Pero creo que estamos haciendo La ruta De la ruta De la ruta Estamos buscando Una ruta A la otra ruta Remix Rurururui man Red ¿Por qué bro? ¿Por qué coño Hay unos cascos ahí bro? Porque si te fijas Es el logo de Spotify Y te puedes conectar aquí Spotify A todas las plataformas digitales También M&Money Puedes cargarse Las playlists ahí Lo dijiste Es más gracioso Que el presentador Cabrón Son las 7 de la mañana Vamos Está un poco soto Salsa está un poco soto Sí Mira paella Es todo carretera ¿No? Ajá Queda una hora caminando Y Rurururui man va a grabar un video ahí Que dice que se escuchan cosas Y pasan cosas Así que nada Vamos a ver que lo vean Miren como Pollo va a cantar Voy a decir Es algo Y va a decir Mágico Es algo Mágico Amigo, cierto Lo dije en cámara Sí Pinta la mona Tengo que decir Que esta es una de las rutas Más bonitas que he visto Capó el arbolagui Tronco Increíble Tronco Un par de vinos Sí Ahí está Rururui man grabando un video Les dejo aquí la etiqueta Para que vayan a verlo Está muy interesante Muy curioso Sobre un asesino De Tenerife Que vivía aquí Y se traía los cuerpos aquí Les dejo aquí la etiqueta Para que vayan a verlo Ahí están los chicos Que van a grabar Y antes de entrar Lo primero que hay Mucha basura Loco Tristeza Demasiada Yo les recomiendo a la gente Yo sé que esto no lo tiré yo Pero Siempre que voy a un sitio Al menos cojo una cosita Y me lo llevo Al menos un granito de arena Y sienta bien Yo qué sé Ayudar un poco al planeta Chill Te lo guardas en la mochilita Que no pesa nada Y a gusto Recigla con Medina Es mi madre Esto es enorme Oye Lo que más me sorprende Hermano Es La cantidad de alcohol Que hay aquí tirado Tanto de latas de cerveza Como de botellas Hermano Eso es porque Dejaste de llover Solo te fijas en el alcohol Sí, hermano No, pero coño Pero la gente Aparte eso es una guarra Tío, llévese la puta basura Que esto es un monte ¡No! Es el laberito Harry Potter ¡Hirmano! Y aquí a la derecha Hay otra habitación Totalmente oscura Que vamos a ver No es nada, familia Canal de Riman aquí La etiqueta Para que vayan a verlo Vamos a entrar A ver qué pasa ahí Vamos, papá Hay un hueco Es verdad Hay un hueco Yo jodos, pollo Te pongo en pantalla Lo mejor del mundo Bro Qué bonito de eso Bro De loco Uy, esto es una puta De loco Hay que decir Que pollo Siempre se queda Abotado con la comida Por una vez Que compra pan No, no, no compré O sea, el panadero Típico panadero Que te deja el rollo En la puerta Abro puertas Dejo pan Dejo en mesa Hice la tortilla Tal, no sé qué Metí todo Perfecto Y el pan se quedó En la mesa En el caso Bueno, esta vez Te salvo a la vida De Dennis Mira Amistad Burocrática ¿Qué es eso? ¡Pacarrones! ¡Pastita! No te lo voy a tirar ¡Pacarrones! ¡Se pasa eso a la Dennis! ¡Chiquita, vamos! ¡Pacabrón! Yo sandwichito humilde Y Nasty Porque me pusieron los aparatos Y estoy un poco Night Pop Pero bueno ¡Felicidad! Notunda No ¡Pacabrón! 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 Ahora, aquí tengo ¿No me gusta ¡Qué guapo esto, eh! ¡Napoleón por la parque! ¡Aquí no me está bajando! ¡Y un toque! Amigo, tranquilamente ya por el caminete me encontré así un pene erguido aquí en la naturaleza. ¡Hermano, tiene cara, eh! ¡Hermano! 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 En los seguidores, o sea, los seguidores, alguno tiene que haber friki de estos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede comer esto o sí o no? ¡Eh, medino! ¡Jum! ¡Ya te hizo efecto ya! ¡Ya! ¡Hermano! 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 Esto se supone que pasa por la humedad, ¿no? Esto se supone, según lo que te dijisteis, que el agua se puede beber ahora. ¡Puedes ponerlo por acá! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta agua se puede beber! ¡Pueden. ¡Amineraciones, eh! ¿Se ha basso a lajero o qué? ¡Oh! ¡Djoooh! 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 ¡Cabrón! ¡Eso me va a hacer una putada, eh! ¡Ya! ¡Me loco mucho pollo! ¡Djoooh! ¿Qué te pasó al salsa? ¡Activo! ¿Está llorando, cabrón? pues nada familia este ha sido el vídeo de hoy like para más rutas así es miren a ver apoyen el canal para seguir constantes subiendo cositas y nada decirles que anaga fue un lugar precioso hay miles y miles de caminatas y que podemos ir otro día y hacer muchas más caminatas espero que les haya gustado el vídeo y simplemente decir gata galáctica los quiero y